Y bueno, debido a las altas temperaturas por las que estamos pasando por estos días, es justo visitar una playita en nuestra región. Por fortuna hay muchas para poder ir a refrescarnos y también tener tiempo de calidad en familia. Fernando Mejía nos trae una recomendación. La playa de Juanita es un lugar extraordinario donde puedes disfrutar del verano y es uno de los parques más importantes de la ciudad de Kirkland. Juanita cuenta con baños, un área de juegos para niños, canchas de voleibol de arena, campos de béisbol, canchas de tenis, senderos para caminar, refugios para picnic y áreas para nadar, donde los veraneantes pueden disfrutar del sol y la familia. Estamos disfrutando de la tarde. Es un día muy caluroso y traemos a los niños a divertirse, a nadar un rato. Hay que aprovechar este clima que está muy rico porque no nos toca mucho así un clima aquí en Seattle. Este parque incluye áreas a ambos lados de Juanita Drive y mil pies de la costa del lago de Washington. La playa tiene una rica historia como destino de verano popular desde principios del siglo XX. Los viernes cuenta con un mercado de productos locales, tiene estacionamiento para 200 automóviles y puedes disfrutar de la playa y todas sus actividades de manera gratuita. Recordemos hacer uso de la playa con responsabilidad y seguir las medidas de seguridad. ¿Y tú ya estás disfrutando del verano? Desde Kirkland para Jaime Méndez News, soy Fernanda Mejía. Muy buen trabajo el día de hoy y muy sacrificado para Fernanda que tuvo que irse a la playa a trabajar. Bueno, pero recuerden que usar protector solar durante esta temporada es muy importante debido a que estamos expuestos a los rayos UV en su máximo nivel. Usar sombreros, ropa ligera y también ayudar a mantener el cuerpo bastante fresco.